Sí, creo que arrancamos el partido a los dos minutos ya perdiendo y bueno, lo fuimos a buscar al partido en el primer tiempo, lo pudimos empatar jugando bien y bueno, arrancó el segundo tiempo, creo que fue un partido parejo y bueno, después vinieron las expulsiones, por ahí impensada, nosotros necesitamos ganar si o si porque ya se está chicando el margen y bueno, nos servía el triunfo y bueno, nos quedamos con nueve jugadores, por ahí pensamos nos sirve el empate, pero bueno, sabíamos que si teníamos una la teníamos que hacer y bueno, gracias a Dios lo pudimos hacer y pudimos gritarlo con desahogo, como dijiste vos, porque lo veníamos buscando el triunfo, creo que hacía tres o cuatro partidos que veníamos jugando bien y no se nos daba, pero bueno, hoy con nueve rescatamos tres puntos importantes que nos van a servir para estar en la pelea de la clasificación. ¿Qué pasaba por la cabeza de ustedes cuando se quedaron con nueve? Porque además ellos también estaban necesitados y se venían con todos, sin embargo ustedes sacaron fortaleza y bueno, finalmente el premio del gol del final. Sí, creo que no nos quedamos, cuando nos quedamos con nueve, como te decía, no sabíamos si agarrar el puntito, pero eran impensadas por ahí las expulsiones, no estaba en nuestra cabeza, pero bueno, con garra, con corazón, creo que lo fuimos a buscar y por suerte se nos dio. Y vos con la convicción de ir a buscar esa pelota ahí en ese tiro libre, que bueno, si no hubieses subido justamente, no hubieses convertido. Sí, como te decía, sabíamos que alguna pelota parada íbamos a tener y bueno, lo fui a buscar y por suerte pude convertir y gritarlo con tantas ganas. Un poco me lo dijiste, pero bueno, venían de partidos donde habían jugado muy bien, el otro día entre argentinos creo que jugaron bien. ¿Qué se charló por ahí en el grupo esta semana como para tratar justamente de cambiar de página? No, creo que venimos siendo bien las cosas, el equipo viene de menor a mayor y sabíamos que el triunfo iba a estar al caer, por ahí a veces llegan a esta clase de partido, cada vez con menos margen y bueno, por ahí juegan otras cosas, el nerviosismo o saber que tenés que ganar. Pero bueno, el grupo está fuerte, los chicos de la comisión están haciendo un esfuerzo grande, hoy a las 12 le pedimos para comer todos acá y bueno, nos hicieron ahí una tallarinada, comimos y le prometimos que le íbamos a dar los 6 puntos, así que bueno, estamos muy contentos con los chicos también de la comisión que hacen un esfuerzo grande y bueno, por suerte le pudimos regalar los 6 puntos que nos hacían falta en la reserva y en primero. Esta semana ese último esfuerzo con dos partidos difíciles que tienen por delante y soñar con la clasificación. Sí, sí, creo que ahora tenemos que ir a Atlético, uno de los punteros, que sabemos que va a ser un partido difícil, tenemos algunas bajas con 5 amarillas y con las expulsiones, pero bueno, tenemos un equipo largo que cualquiera que entre va a rendir bien y bueno, se acercan los dos partidos, así que tenemos que estar a la altura para poder ganar o traernos algo de Fran y después el domingo con Unión de Esperanza acá otra vez, ganar como sea. La última, Pitu, ¿a quién se le dedica el gol y esta gran victoria? Bueno, se lo dedico a la gente que nos acompañó hoy con mucho frío, a mi novia también que me banca a veces en los días de práctica o en las comidas y todo y bueno, también para ella se lo dedico.